En las afueras del Monte de los Olivos, en Jerusalén, se erige la Residencia Notre-Dame des Deleurs, punto de acogida para ancianos desde hace 60 años. El centro fue fundado por la Congregación Francesa de las Hijas de Nuestra Señora de los Dolores, en línea con el carisma de la Orden de servir y cuidar a personas de una cierta edad. Nuestra misión consiste en acoger a todos los ancianos, aunque sean indigentes. Queremos ocuparnos de ellos. Estoy aquí desde hace cuatro años para ayudar y servir a los ancianos y ocuparme de todas sus necesidades. Me preocupo mucho por ellos y cuando los miro, es Jesús quien está frente a mí. La casa acoge a 50 ancianos, tanto musulmanes como cristianos, procedentes de Jerusalén y Cisjordania. De todos ellos se ocupa un equipo médico especializado y varios asistentes. Además de las religiosas, nos encontramos con voluntarios extranjeros que echan una mano y ofrecen experiencia. Llegué hace dos meses y me quedaré aquí durante un año. Trabajo aquí como asistente administrativa, pero ayudo también, por ejemplo, a dar comida a los ancianos. Trabajar con ellos es maravilloso. Es un nuevo descubrimiento para mí. Aprendo mucho y los ancianos tienen mil historias por contar. Estoy feliz de estar aquí. En casa no tenía nadie y me preguntaba dónde podía ir ahora que estoy sola. Y entonces vine aquí. No tengo a nadie. Mi hija vive en Dubái. Mi hijo es dentista en Grecia. Mi sobrino vive aquí, pero está enfermo. A veces algunos parientes vienen a verme y me sacan. Y además las monjas son muy buenas conmigo. Desde 2004, la vida diaria de la residencia y de las personas implicadas en ella se ha visto envuelta en la construcción de la llamada Barrera Defensiva. Un muro de nueve metros de altura que separa los territorios israelíes de los palestinos y que se erige en torno al centro. El mundo no es fácil para nosotros, porque la mayoría de los trabajos... La existencia del muro no es fácil para nosotros, porque la mayor parte de nuestros dependientes vive al otro lado, por lo que deben pedir un permiso para entrar aquí. Por la mañana tarda mucho en llegar. Si antes estaban cinco minutos, ahora son dos horas, lo cual es muy dificultoso. El muro no ha impedido a las hermanas y a los voluntarios continuar ofreciendo su servicio y llevar adelante su misión. Cada 15 de septiembre festejan el aniversario de la Fundación y vuelven a expresar su intención de acoger con amor y gratuidad a los ancianos del territorio, que de otra manera estarían abandonados.